Yo era derecho, hice más goles con la zurda que con la derecha. Tal cual, porque siempre estuviste, o de 10 o de 11, bueno, después, más adelante pasaste a jugar de 8, pero no tenías ningún inconveniente con los perfiles. No, 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 por suerte yo me manejaba y trataba de... Tenía una forma de jugar que me gustaba alejarme de los rivales, para que mis compañeros me vieran, me individualizaran y me dieran la pelota. Yo lo que quería era tener la pelota siempre, ¿no? ¿De qué barrio fuiste originalmente, Omar? Del Anuso Este, ahí muy cerca de Diego. Ajá, claro, de varios potreros y de aprender de los otros muchachos, ¿no? De verdad, con él llegué a jugar recién cuando estuvo en la selección, pero le llevaba 13 años. Sí, sí, claro, claro, era mucho.